Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1 101 Parte 1 Filosofía Antigua Capítulo 14 El Epicureísmo 97 La Escuela Epicúrea El más notable de los discípulos inmediatos de Epicuro fue Metrodoro de Lamsaco cuyos escritos fueron en su mayor parte de contenido polémico pero los amigos y los discípulos de Epicuro se contaron en gran número y entre ellos no faltaron mujeres como Temistia y la Etaira Leontina que escribió contra Teofrasto En efecto, también las mujeres podían pertenecer a la escuela ya que se fundaba en la solidaridad y la amistad de sus miembros y las amistades Epicúreas se hicieron famosas en todo el mundo antiguo por su nobleza Sin embargo, ningún discípulo trajo una original aportación a la doctrina del maestro Epicuro exigía de sus secuaces la estricta observancia de sus enseñanzas y a ella, la escuela Epicúrea se mantuvo fiel durante todo el tiempo de su duración que fue larguísima hasta el siglo IV después de Jesucristo Por ello, solamente recordaremos entre los numerosísimos discípulos aquellos por cuya mediación nos han llegado ulteriores noticias sobre la doctrina Epicúrea Los pápiros herculanenses han revelado algunos fragmentos de Filodemo contemporáneo de Cicerón los cuales se refieren a muchos problemas tratados desde el punto de vista Epicúreo y nos presentan la polémica que se desarrollaba entonces en el interior mismo de la escuela Epicúrea y entre ella y las demás escuelas Tito Lucrecio Caro en su Derrerum Natura no tan solo nos ha dejado una obra de gran valor poético sino también una fiel exposición del epicureísmo poco se sabe de la vida de Lucrecio probablemente nació en el 96 a.C. y murió en el 55 a.C. La noticia de que estaba loco que nos ha llegado por mediación de los escritores cristianos y de que escribió su poema en los intervalos de su locura puede ser una invención debida a la exigencia polémica de desacreditar al mayor representante latino del ateísmo epicúreo en todo caso resulta poco verosímil dada la causa a que se atribuye la locura del poeta un filtro amoroso Los seis libros de la obra de Lucrecio Inacabada se dividen en tres partes respectivamente dedicadas a la metafísica a la antropología y a la cosmología cada una de las cuales comprende dos libros en el primero y en el segundo libro se trata de los principios de toda la realidad de la materia del espacio y de la constitución de los cuerpos sensibles en el tercero y cuarto se trata del hombre en el quinto y sexto del universo y de los fenómenos físicos más importantes editó la obra Cicerón quien tuvo que ordenarla un tanto después de la muerte de Lucrecio este veía en Epicuro al que libró a los hombres del temor a lo sobrenatural y a la muerte Lucrecio Lucrecio consideraba tan grande esta tarea que no vaciló en ensalzar a Epicuro como una divinidad y en considerarle como el fundador de la verdadera sabiduría pertenece al segundo pertenece al segundo siglo después de Jesucristo diógenes de Enoanda hacia menor de quien se ha hallado en el año 1884 un escrito esculpido en bloques de piedra estas inscripciones revelan una doctrina conforme con la original de Epicuro su única novedad es la defensa del epicureísmo contra otras corrientes filosóficas especialmente contra los diálogos platónicos de Aristóteles